Saludos a todos, yo soy el licenciado Carlos de Morales, su abogado de la verdad, y les doy la bienvenida al podcast de Hablando Claro, su edición número 24. Y hoy vamos a comentar y a titular este podcast La Masacre de Yauco. Y la víctima es una joven de apellido Morales. Los Morales de la cepa a la cual yo pertenezco vienen de Yauco. Yo no tengo conocimiento específico de que yo tenga algún tipo de parentela con esta familia, pero ciertamente cuando vi la foto de la joven, leí la historia, me impactó. Y entendí que tenía que hacer un video para analizar estos eventos tan trágicos. Y de alguna manera siento una identificación con este caso. Vamos a analizar estos eventos de una violencia extrema con los siguientes aspectos. Primero vamos a ver los hechos del caso. Vamos a evaluar la efectividad de las órdenes de protección. Vamos a ver cómo el tribunal manejó este caso, si lo hizo bien, si lo hizo mal, si hubo alguna situación. También voy a comentar brevemente el aspecto psicológico, el aspecto emocional que rodean estos hechos de este caso. Y finalmente una reflexión breve sobre qué podemos aprender de esta noticia que ha impactado a todo Puerto Rico. Así que vamos de inmediato a ver los hechos de este caso. Mire, y de hecho tuve que ir por muchas partes de prensa porque hay muchas informaciones sueltas, pero traté de hacer una composición más o menos completa, ¿verdad? Y lo más cronológica posible. Hay ciertas informaciones que no están tan claras. Tal vez haya un poquito de especulación de mi parte, pero todo en buena fe y tratando de comprender lo que ocurrió. Les hago esa aclaración. Ok, pero sí me saqué, me tomé el tiempo de investigar muchas fuentes noticiosas para esta composición que les voy a presentar. Mire, los hechos del caso. Wilfredo Santiago, un joven de 33 años de edad, en un momento dado establece una relación de pareja con Linette Morales, que es una joven de 30 años de edad. De hecho, cumplió 30 años de edad, creo que fue en abril 8, porque yo conseguí su Facebook y vi que ella posteó el día 8 de abril, que había llegado a los 30 años. Wilfredo se dedicaba a la soldadura, según los partes de prensa, y Linette era una estudiante en Columbia College. Allá le gustaban, de hecho, mucho los animales, por lo que vi de su Facebook. De hecho, se le había perdido un caballo de su propiedad, lo estaba buscando. Posteó el último día de diciembre, que estaba desesperada porque su perrito parece que tuvo alguna situación y ella estaba buscando un veterinario. O sea, que era una muchacha, una joven, con mucha sensibilidad hacia los animales, y estaba estudiando para dedicarse, para dedicarse a eso. Wilfredo era un individuo que tenía un expediente criminal. En el año 2015 había sido hallado culpable de pegarle fuego al automóvil y a la casa de una expareja de él. Eso significa que, para este caso, que más adelante vamos a entrar en el detalle, había un problema ya para él de reincidencia de ley 54. Él cumplió ocho años por el caso anterior. Es decir, que Wilfredo llevaba poco tiempo en la libre comunidad. De hecho, en los partes de prensa se establece que ellos tenían una relación, o sea, que hacía más o menos ocho meses, yo estimo que eso fue más o menos para junio del año pasado, que él empezó a relacionarse con Linet. Significa que esto fue él saliendo de la cárcel, más o menos, digo yo, e iniciando esta relación, aparentemente. Bueno, entonces, aparentemente él se está relacionando con ella por aproximadamente tres meses. ¿Qué pasó en esa dinámica de esos tres meses? No sabemos, pero parece que ella, luego de haberse relacionado con él por un tiempo, se percató de que esta persona no le convenía, este joven, este caballero, y parece que termina la relación. En septiembre, a base del análisis que yo he hecho de las noticias, porque no está súper claro, pero aparentemente más o menos en septiembre del año 2023, ella solicita una orden de protección porque lo dejó y él empezó a molestar. ¿Por qué yo digo que aparentemente en septiembre? Porque en los partes de prensa dicen que había una orden de protección que duraba hasta marzo del año 2024. Entonces, yo de buena fe, ¿verdad? Estimo que entonces estábamos hablando de una orden de protección de seis meses. Es lo que yo estimo. Podría ser que la orden de protección fuera diciembre, se haya emitido en diciembre. Eso yo no lo tengo muy, muy claro. Pero pienso yo que fue en septiembre. Pero da igual. El punto es que ella entonces pone una orden de protección, pero él la sigue persiguiendo, la sigue acosando, la sigue buscando. Ya usted sabe, esto está leído. Esto ha pasado, esto ocurre todos los días. Una pareja, ¿verdad? Un hombre o una mujer inicia una relación, se dejan y entonces en un momento dado el hombre, porque generalmente es el hombre cuando se dejan, el hombre es el que sigue acosando, generalmente. Porque también hay casos en que las mujeres lo hacen. Pero bueno, en este caso pues Wilfredo siguió acosando, persiguiendo, buscando a esta muchacha. Y entonces ella pues pone una orden de protección. ¿Qué pasa? Que posterior a la orden de protección, pues ella se sintió tan y tan y tan acosada que entonces fue un paso más allá y entonces radica una querella criminal por ley 54. Y ese bien, ya él había cumplido ocho años por ley 50, por un caso de ley 54 y roba, etcétera. ¿Verdad? Yo no tengo el expediente criminal y del caso, ¿no? No tengo detalles bien específicos, pero esto en general. El asunto es que por los hechos con la otra expareja, él cumplió ocho años. Bueno, entonces. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver qué fue lo que pasó en cuando ella radica la querella criminal. Porque una cosa es, tengan claro, una cosa es que una persona, una mujer solicite una orden de protección porque una expareja o whatever, ¿verdad? La está acosando, la está persiguiendo, la está llamando mucho. O sea, ustedes saben que las órdenes de protección se pueden dar por sin número de conducta de la expareja. Y el tribunal como norma general emite las órdenes de protección. O sea, nueve de diez veces, cuando una mujer va al tribunal solicitando una orden de protección, nueve de diez veces, el tribunal la va a conceder por lo menos por tres meses, por seis meses o por un año, dependiendo. ¿Ok? Dependiendo. El asunto es que ella ya había puesto una orden de protección, él la sigue acosando, la sigue molestando y entonces ella decide radicarle una querella criminal de delito grave. Porque los casos de ley cincuenta y cuatro son casos de delito grave. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasó? Que se lleva a cabo una vista en regla seis. Recuerden que ya yo les hablo, los que siguen mi canal saben, vista en regla seis es la primera vista, que es una vista para determinar causa para arresto. ¿Ok? Y ahí lo que se requiere es una cintila de evidencia. Y ella fue, obviamente él también compareció, y el tribunal determinó causa en la querella de violación a la ley cincuenta y cuatro, ¿verdad? Por maltrato, por acoso, lo que sea. Maltrato bajo la ley cincuenta y cuatro. Hasta ahora no he encontrado detalles específicos, ¿verdad? Se han dicho unas cosas, pues que la estaba acosando, etcétera. Bueno, el asunto es, él comparece esa vista, le imponen una fianza y él paga la fianza. Entonces, el tribunal impuso una fianza de cinco mil dólares. Obviamente, él fue con abogado. Tiene que haber ido con abogado porque usualmente cuando una persona le radica una querella de delito grave en la vista en regla seis, si en esa vista en regla seis le determinan causa, ahí mismo el tribunal entonces hace el procedimiento para establecer una fianza. Si la persona va sin abogado como norma general, yo diría 9.9 de 10 veces, esa persona querellada, ¿verdad? No va a saber ni qué decir y ahí mismo el tribunal le va a imponer una fianza. Usualmente no tienen el dinero o no tienen un abogado que los ayude, que los oriente para manejar esa vista y usualmente de ahí salen para la cárcel, su mariado. En este caso, no. En este caso, evidentemente, él fue con abogado. Ahí mismo hicieron los planteamientos sobre la fianza, que fue de cinco mil y él se fue para su casa y se señaló una vista preliminar para el día 24 de enero que era ayer cuando ocurren los hechos. Es decir, fíjese que él va a la vista, vamos a regresar a lo de la vista en realidad ya mismo porque queremos analizar unas cosas. Punto es que él sale bajo fianza de ese tribunal el día 24 había una vista preliminar. Él comparece al tribunal ayer a la vista preliminar con su abogado y el abogado pues pidió un nuevo señalamiento, una suspensión y les puedo decir por la experiencia que tuve en estos casos que es bien normal que una vista preliminar se suspenda para una fecha posterior. El abogado de defensa puede plantear un sinnúmero de cosas y el tribunal como norma general lo va a conceder. Es decir, que en ese aspecto de que el tribunal en el día de ayer, el hecho de que el tribunal suspendió la vista y la aplazó para una fecha posterior no es ninguna acción rara, extraña, incorrecta, negligente, culposa, qué sé yo. Póngale el adjetivo que usted quiera. Eso es totalmente normal. Por ejemplo, mire, usualmente, usualmente, cuando se va a la vista preliminar, el abogado no ha podido terminar de analizar todos los aspectos del caso, prepararse para la vista preliminar, etcétera, está investigando, los abogados tienen su trabajo, su caso, su oficina que correr, tienen otros casos. Es normal. Es normal que eso quede claro. Ahora, vamos a retornar al asunto de la imposición de la fianza de 5 mil dólares porque allí sí que queremos entrar a analizar la conducta de el tribunal. La pregunta es, ¿actuó correctamente el tribunal al imponerle a este caballero una fianza de solamente 5 mil dólares? Esa es la pregunta. Y aquí, como yo no estuve en la vista y de lo que yo he leído e investigado, que ha salido en la prensa hasta el sol de hoy, no hay información específica. Aquí yo voy a especular a base de la experiencia de qué puede haber ocurrido en esa vista que haya provocado que el tribunal lo que haya impuesto hayan sido solamente 5 mil dólares y ese muchacho salió para su casa. Mire, en las vistas en regla 6, muchas veces, no siempre, pero muchas veces en las vistas en regla 6, va el policía solo o el agente investigador, no va el fiscal. Yo no sé si en este caso fue o no el fiscal. ¿Ves? Estoy especulando. Si no fue el fiscal, si no fue el fiscal, yo puedo especular o pensar que posiblemente nadie le trajo a colación a ese tribunal, a ese juez, jueza, no sé si fue hombre o mujer, no importa, eso es inmaterial, pero el tribunal, posiblemente al tribunal nadie le dijo o nadie le informó, mire tribunal, este hombre salió de la cárcel el año pasado, cumplió 8 años, un reincidente, un reincidente, tribunal, tomé eso en consideración en consideración al imponer fianza. Si no fue el fiscal, posiblemente eso ocurrió. Claro, tal vez los agentes pudieron haber averiguado, pero usualmente eso a quien le toca es ese tipo de planteamiento, ese tipo de argumento en una vista de fianza, lo hace el fiscal, no el policía. El agente está allí para presentarle al tribunal la prueba que tiene a la mano. That's it. Ahora, vamos a suponer que estuvo el fiscal presente. Pues si el fiscal estuvo presente, la pregunta que hay que hacerse es hizo el fiscal los planteamientos al tribunal de qué tipo de persona era esta, que es una persona que ya ha demostrado tener un carácter violento. Y eso sería pertinente para imponer fianza. Eso es un criterio que el tribunal puede utilizar para determinar qué nivel de fianza, porque el tribunal tiene que evaluar la peligrosidad del sospechoso, no del imputado. así que no sabemos qué pasó allí. Bien, así que fíjense que ya le he presentado dos escenas. Ahora vamos a suponer que estaba el presente el fiscal que se le hicieron todos los planteamientos de rigor en cuanto a la peligrosidad que esta persona era una reincidente que ya había cumplido cárcel por unos hechos de ley 54 de violencia doméstica que le había quemado el cajo y la casa a una expareja. Si eso se le planteó al tribunal y después de el tribunal haber escuchado todas esas cosas, el tribunal lo que le impuso fueron 5 mil dólares. Ah, bueno. Entonces, tal vez allí yo como abogado podría honestamente yo podría argumentar que tal vez el tribunal allí el juez allí debió imponer una fianza mayor. Ahora bien, aún dicho eso recuerden algo. El derecho a la fianza es un derecho constitucional eso número uno y de esto yo he hablado antes en mi canal en mis videos previos. Número dos. La fianza no es un castigo. La fianza es meramente una garantía de comparecencia. Tengan eso en mente. O sea, no nos tiremos no nos tiremos ahí a caerle arriba a todo el mundo y a decir veinte cosas del sistema que el juez permitió que la mataran. O sea, la gente empieza a decir cosas que yo honestamente no las puedo avalar porque aquí hay que ver qué pasó, qué se le dijo al tribunal y con todo si el tribunal lo que impuso fueron cinco mil dólares eso tampoco significa que le vamos a echar la culpa al juez de esa muerte de ese acto violento de este individuo. Yo les pido a mi audiencia mi gente con calma con calma o sea no a veces y yo entiendo o sea porque somos seres humanos somos tenemos emociones tenemos sentimientos tenemos una sensibilidad y usted ve esa foto de esa muchacha y usted piensa esos eventos lo que este individuo hizo la mató a ella vamos a entrar en esos detalles más adelante de lo que pasó pero o sea yo comprendo que nuestras emociones de momento nos nos lleguen pero no podemos yo les pido no salgamos corriendo a echarle la culpa porque la culpa es del sistema la culpa es del juez los tribunales no sirven para bla bla entonces empezamos a decir 20 mil cosas y yo 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 le pido a mi audiencia que tengamos un poco de calma y de reflexión en este momento no les estoy diciendo que dejen de sentir lo que sienten porque todos sentimos y todos las emociones cuando no hay cosas así tan trágicas y tan violentas y que parecen verse tan y tan injustas por lo menos a base de lo que surge de la prensa no surge nada que esa muchacha le haya hecho que no sea decirle mira no vamos a seguir tú no me gusta no me gusta tu conducta que se yo que pueda haber provocado la separación mira a lo mejor a lo mejor ellos se empezaron a relacionar y ella no sabía que él era un presidario y de momento se enteró eso puede haber pasado y bueno eso lo analizamos un poquito más adelante pero en fin con mucha calma mi gente el tribunal tomó la determinación de darle el derecho a la fianza y otro detalle más que no quiero que se me pase por alto mi gente al pueblo de Puerto Rico se le pidió y todavía yo me acuerdo que en los años 90 se hizo un plebiscito un referéndum sobre esta materia del derecho a la fianza lo hizo Rosselló y él le planteó mira pueblo de Puerto Rico tú quieres que se controle que se cambie el estado de derecho en cuanto al derecho a la fianza para que los jueces puedan limitar ese derecho a la fianza al pueblo de Puerto Rico se le planteó y el pueblo de Puerto Rico decidió mantener intacto el derecho constitucional a la fianza en la jurisdicción federal para que me entiendan en el ámbito federal el derecho a la fianza no es absoluto como en la como en la constitución de Puerto Rico por eso en muchos casos federales ustedes ven que la persona no se le ha determinado causa pues y el abogado se le determina causa por ejemplo ¿verdad? para juicio el abogado dice juez queremos que se imponga fianza y el tribunal evalúa el caso y le dice no no vamos a poner no vamos a imponer fianza esta persona va para la cárcel en lo que se ve el juicio en la jurisdicción federal el derecho a la fianza no es absoluto pero bajo la constitución de Puerto Rico sí y bajo el principio de cómo funciona el derecho ¿verdad? en las jurisdicciones estatales y federales el estado de derecho prevaleciente es que los estados pueden pueden dar más derechos que los que concede o reconoce la constitución federal pero no pueden dar menos por eso es que en Puerto Rico puede haber un derecho absoluto en la fianza aunque en la federal no a eso es que se debe bueno pues vamos a seguir con nuestro caso ok así que ya pasa todo este proceso de de que se le establece una fianza él se va para su casa se da la vista del día 24 ya le dije la vista se suspende esa noche a eso después de las 9 de la noche entre las 9 y 10 de la noche Wilfredo llega a la casa donde ella estaba aparentemente viviendo que vivía con su mamá corta la luz como la tumbó no tenemos idea pero le tumbó la luz a la casa tenía un arma una glock la mató a ella mató a la mamá creo que el hermano escuchó los disparos llegó a la casa y mató al hermano muchacho también joven de creo que más joven que ella de 28 años de edad creo que el muchacho era consejero en AMSCA posteriormente él se va a casa de un hermano de él y esa misma noche Wilfredo se suicida esos son los hechos sirven las órdenes de protección valen la pena las órdenes de protección la respuesta es que las órdenes de protección a veces funcionan como una ruleta rusa de momento una persona contra quien se emite una orden de protección se vuelve loco se pone violento ahora bien y entonces cometa una barbaridad ahora tengan en cuenta algo en este análisis porque mire las órdenes de protección como la gente dice pues las órdenes de protección es un papel es cierto pero mire a veces las órdenes de protección funcionan yo soy a mí me consta de casos que yo vi en donde las órdenes de protección funcionaban y mire también es cierto porque no podemos tapar el cielo con la mano a veces las mujeres usan las órdenes de protección de una forma abusiva eso es así eso es así eso ocurre ahora bien mi opinión de este caso es que ella tenía razones muy válidas muy tenía bases tenía fundamentos en derecho para solicitar la orden de protección y que se le consideran y de hecho el tribunal la concedió hay casos en que se piden órdenes de protección que no son meritorias pero en este caso yo entiendo que sí lo era pero las órdenes de protección pueden funcionar claro que pueden funcionar o sea por el hecho de que este individuo cometió este acto u otros actos que uno ve no significa que entonces las órdenes no sirvan esta persona él es responsable de sus actos y no es culpa de ningún juez ni le podemos echar la culpa tampoco a la policía ahora si el tribunal le debió de imponer una fianza de un millón bueno en teoría tal vez eso hubiese podido ciertamente pero en este momento yo no estoy preparado para llegar a esa conclusión ¿no? de que de que esto era evitable eso es un poco especulativo bien vamos al aspecto de de las emociones del aspecto psicológico y yo no soy psicólogo yo sí he dado consejería pastoral ¿verdad? y uno como abogado aprende a a lidiar con personas que están en estos en estas situaciones de crisis ¿cómo estas personas se relacionaron? ¿cómo se contactaron inicialmente? no tengo idea no es clara la información este si se conocían de años atrás tal vez si ella sabía o no como les decía ahorita cuál era la situación legal de él de que había estado en cárcel por qué ella inicia una relación con él un individuo con este perfil que claro todo el mundo todo el mundo tiene derecho a rehabilitarse etcétera etcétera desarrollar desarrollar una familia desarrollar una relación afectiva con un hombre eso es perfectamente válido él igualmente pues salió de la cárcel pues él quería tener una pareja todo eso es normal ahora cuál es el punto el punto aquí en el aspecto psicológico emocional es que las mujeres y también los hombres pero pienso que en las mujeres este planteamiento es más pertinente las mujeres tienen que continuar este proceso en su existencia las mujeres que viven solas que son madres solteras que tienen hijos y que tienen el deseo de restablecer o de iniciar una relación afectiva con un hombre mire eso es legítimo yo no veo nada de malo en eso al contrario yo creo que es bueno pienso yo yo creo que es bueno yo creo en la familia yo creo yo creo en el modelo verdad y pero ciertamente las mujeres tienen que ser cuidadosas en este proceso de conocer al hombre de conocer el trasfondo de este hombre de este muchacho este muchacho este hombre que la está pretendiendo tómese el tiempo ¿sabes? este vivimos en un mundo que estamos como ¿sabes? la generación microondas digo yo que es que como que queremos las cosas bien rapidito nos conocimos hoy al mes ya estamos saliendo y a los tres meses olvídese ya somos pareja y vámonos por ahí para abajo claro fíjense ella ella lo dejó así que algún nivel de filtro ella demostró me parece a mí pero lamentablemente se encontró con un individuo y ahora vamos a la psicología de él ciertamente este muchacho tenía que tener problemas serios problemas emocionales problemas psicológicos y digo yo también problemas espirituales porque yo digo problemas espirituales o sea de influencia demoníaca o de espíritus inmundos porque los que somos creyentes conocemos y sabemos de ese mundo ¿no? yo sé que hay gente que no cree en nada de esto y rápido que uno empiece a hablar así y rápido ay viene este religioso y whatever pero bueno volviendo porque yo digo que aquí con toda seguridad en este hombre en este joven había un problema espiritual serio porque no está en la naturaleza humana matar yo quiero que ustedes entiendan eso ¿sabe? no es normal o sea un ser humano un bebé cuando nace y se va desarrollando ningún ser humano nace con el instinto de matar a otro ser humano eso no es algo que surja del instinto eso surge como una cuestión de influencia espiritual y ciertamente ¿verdad? los psicólogos como no creen muchos de ellos no creen en las cuestiones espirituales o tratan de qué sé yo de de negar la realidad pues siempre empiezan a hablar no que tienen problemas entonces empiezan con todo este ¿verdad? esquema y toda esta esta estructura de tratar de dar unas explicaciones psicológicas o psiquiátricas y entonces no que lo que necesitaba era más tratamiento psicológico lo que necesitaba es más tratamiento psiquiátrico lo que necesitaba es que un psiquiatra lo sometiera a bla 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 ¿no? y yo no digo que sea malo o negativo tener tratamiento psicológico o psiquiátrico yo no digo que no lo que yo estoy planteando es que ciertamente en este caso también pienso que había un grave problema espiritual porque vuelvo y digo no es en el instinto de un ser humano matar a otro ser humano ¿ok? así que eh la moraleja de de esta tragedia es mujeres cuídense sean cuidadosas ¿verdad? y evaluando a este hombre que le está pretendiendo hay mucho engañador los hombres en la calle tienen una una destreza extraordinaria en seducir y en engañar y en en volver a las mujeres como un pastel o sea todas esas cosas se dan y y cuídense mucho en ese aspecto ¿no? y a los hombres eh pues ¿qué les digo? necesitamos de Dios las mujeres también o sea eh eh Dios puede ayudar a través de su espíritu puede ayudar al hombre y a la mujer a a ser libre de de opresiones espirituales de estos espíritus de violencia eh Dios es la alternativa eh este muchacho lamentablemente se suicida mire este muchacho tiene una edad parecida a la edad de uno de mis hijos eh es decir este muchacho podría ser mi hijo es lo que estoy diciendo y claro ¿verdad? lo que pasó por su mente por su corazón que lo llevó a la violencia eh que lo llevó a un acto tan atroz y tan espantoso de matar a tres seres humanos y después suicidarse pues eso es algo que posiblemente nunca sabremos con exactitud así que esa es mi visión de este caso esos son mis comentarios esta es mi reacción Dios les bendiga a todos y recuerde conoceréis la verdad y la verdad os hará libres más más Gracias por ver el video.